Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ahí lo malo, no fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Lo que comienza el mes de enero Se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar ¿Qué es eso? No share this one No share this one